¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! NUCLEAR 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 BABY SEGUNDO PARTIDA BUENOS DÍAS BUENAS TARDES A TODOS NUCLEAR CHAVALES TERCERA PARTIDA CREO QUE HAN SIDO Y ME SALE NUCLEAR 31-2 PRIMERA NUCLEAR DEL DIRECTO LLEGAMOS 32 MINUTOS Y ACABA DE TOCAR LA NUCLEAR 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 MAPA DE DOMINIO MAPA DE MAPA DE CARACHI NO SÍ NIN QUE COÑO CACHIN DIOS TEMA CON SNIPER NO ME GUSTA NADA QUE VAI A CONNOTA CON SNIPER ME VOY YA QUE ESTOY SENDO DEMASIOS AMIGOS PONER QUIERES CREMO PONER QUIERES CREMO QUE NO HAY NADIE NO EN TEORÍA NO HAY NADIE ME LA VIA JUGAR PORQUE SI HAY CREMO ME LA VIA JUGAR ACABO DE VER A UNO MAPA DE VER MAPA DE VER MAPA DE VER MAPA DE VER MISER MAPA DE VER MAPA DE VER MAPA DE VER por culo qué dices te he hartado de balas te he dejado en ultima batalla, crack ese creo que lleva a... ese ha durado mas poco que una pompita, pero que haces ahí? pero que haces ahí, hijo de malapécora eres una malapécora vale vamos 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 si perdemos alfa ahora go vale ahora hay un pueblo enemigo ah, aliado, perdón sabe que, no? me voy a ir de aquí me voy de aquí cagando leches vale, mi turno mi turno, por favor, vemos confío vamos 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 me quedan pocos, eh me quedan pocos me quedan poquitos y vi ahí, eh, tengo el corazón a más de mil tengo el corazón a más de mil y no tengo ni idea de dónde están mis comp... siiii vamos joder por fin toma vamos coño vamos por fin tío por fin toca la nuclear dios mío es que... increíble tío increíble en serio a tomar por culo tío a tomar por culo comer de aquí compadre comer de aquí chiquillo que asco de gente por favor tío madre mía nuclear chavales nuclear por favor dios mío dios dios mío de mi... vamos ahí joder vamos coño tío ostia madre mía tío madre mía del amor hermoso lo que me ha costado sacarme la maldita nuclear dios con los malditos hackers tío increíble tío increíble tío si es que... no tengo ganas ni de sentarme ya tío en serio es que es flipante macho ostia tío mucha tela tío mucha tela nuevo emblema chicos nuevo emblema tenemos la décima nuclear como siempre os espero que haya gustado de verdad millones de gracias a todos esto va a ser un vídeo mira por aquí coño esto va a ser un vídeo demasiado épico tío demasiado épico chicos me acabo de pegar yo que sé dos horas por lo menos dos horas tío dos horas jugando entre hackers yo que sé hacker más hackers todavía de verdad chicos millones de gracias a todos espero que os haya gustado que votéis esta pedazo de serie porque aquí finaliza obviamente me voy a poner el emblema ahora mismo porque es que es que vamos es que sudor y lágrimas tío aquí está chicos aquí está nada más por mi parte espero que os haya gustado que votéis el vídeo comentarme que os ha parecido y por supuesto darle un pedazo de like porque se agradecería muchísimo por todo el esfuerzo que he tenido nos vemos en el próximo vídeo adiós